Hola, ¿alguna vez te has preguntado cuánto ruido ambiental tiene la universidad? Hoy en Cientete Geek, mediremos la PUC en decibeles. Para eso, he descargado en este celular la aplicación sonómetro para Android y junto con el módulo capturador de video y la laptop tomaremos toda la data. Un sonómetro es un aparato que nos permite medir el nivel de ruido en un lugar y tiempo determinado. Su unidad de medida es el decibelio. El umbral de audición es la intensidad mínima de ruido que puede excitar al oído humano y es equivalente a 0 decibeles. Dado que los decibeles están en una escala logarítmica, un aumento de 10 decibeles equivale a 10 veces más. Ya tengo el celular conectado al módulo de captura de video que está conectado a la computadora. Así podemos tomar las muestras en tiempo real. Vamos a caminar por el tontódromo hasta la biblioteca central. ¿Qué? Es que, lemmeMar, ¿que ha pasado mucho tiempo así? Deben, ¿no, de 2030? Me probablemente ha pasado mucho tiempo así. ¿Ahora? Listo, llegamos a la biblioteca central Ahora entraremos a una de las salas de lectura a hacer las mediciones Ahora vamos a hacer las mediciones en la sala de lectura del segundo piso Estamos ahora en la rotonda de Estudios Generales de Ciencias Y en unos minutos va a sonar el timbre y vamos a ver cuántos decibeles se generan a la hora que los alumnos salen de clase Ahora nos encontramos en la rotonda de Estudios Generales Letras Vamos a tomar las medidas justo a la una de la tarde Es la unimedia y estamos frente a la cafetería central Vamos a entrar para tomar las medidas Son las 4 y media de la tarde y me encuentro en el paradero principal frente a la Universidad Católica Vamos a ver qué tenemos de resultados El pico más alto registrado se obtuvo en Estudios Generales de Ciencias a la hora de cambio de aula cuando toca el timbre Y fue de 89 decibeles Sin embargo, el promedio más alto se obtuvo en el paradero frente a la Universidad con 77 decibeles De los resultados obtenidos y comparándolos con la tabla de ruido Tenemos que el ruido promedio dentro de la Universidad varía entre los 60 y 70 decibeles Lo cual significa que va desde una conversación normal a tráfico intenso Eso es todo, nos vemos en el próximo capítulo Y aún así ¡Ahhh! ¡Oh, chen de no hay!